Hola a todos y a todas, soy Visión Cris, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Esta vez os traigo de nuevo dos partiditas, una jugando como superviviente y otra jugando como asesino Espero que la disfrutéis, pero antes de nada quiero aprovechar para deciros que si os gusta el vídeo Lo podéis apoyar con vuestro like, vuestro comentario, suscribiros para más Dead by Daylight por el canal Y sin más, comenzamos con el vídeo y nos vemos durante el mismo Hasta ahora Chicos, pues Nido de Cuervos, Cementerio Abandonado, partidita con David King Vamos a ver que tal A ver que tal esta partidita Estamos aquí con los compis A ver que asesino es Ahí están reparando Vamos a primero reventar esto Ojoito, puede ser un asesino de sigilo Y nos pide aquí desprevenidos Vale Vale, Leatherface Es Leatherface, eh, ojo Mucho cuidado con este asesino Que nos puede tumbar de una Ya ha pillado a uno, de hecho Vale, hacemos este motor y vamos para allá A intentar salvarle Que nos queda nada ya de generador, así que Bien Un cuelgue, un generador Está ahí Me ha visto No Pues lo salvamos, eh Del tirón Viene Contra este pago no me la puedo jugar a A salvar Porque tiene la motosierra Vale, aguantamos todo lo que podamos Vale, me ha perdido, eh Buena Y al compa lo han salvado Así que perfecto Vamos a hacer este Que está ya empezado Vale, tótem Lo purificamos Antes del motor Purificamos el tótem Vale Hemos purificado dos En esta partida El motor ha bajado En cero Le veo Guau, otro hecho Perfecto Quedan tres Mi compañero está alido, eh A ver si se cura Uf, casi fallo, chaval Ha piado a otro Ha pillado a otro, eh Lo cuelga aquí Vale, ha roto el palé Vamos a salvarle Vamos a intentar salvarle Al compa Vale Vale, ojo, eh Va por el otro con pie Entonces le salvamos Aprochamos para salvarle Buah, le ha pillado al otro Vale, vamos a intentar salvarle a este Entonces A ver si no me ve las marcas Porque como me ve aquí las marcas Vale, lo salvamos Si me deja curarle ¿Por qué no me deja curarle, tío? Pero Me vas a dejar que te cure Tío Nada En fin Que se cure él y ya está He tirado el palé sin querer Macho, voy a intentar curarle Pero bueno Vamos Vamos a seguir haciendo este generador A ver si lo hacemos ya Del tirón Vale, está aquí Le veo El otro compi está haciendo el generador Del centro, eh Del edificio O sea que perfecto Y está persiguiendo la obsesión todavía Me está entreteniendo bastante, eh La obsesión El otro está en el sótano Vale Seguí persiguiendo, chaval O sea Vale, tiene pinta que está ahí, ¿no? Porque ese ha dejado de reparar Sí Sí, tiene pinta, sí Vale, bien, bien Está con este, creo Sí Vale, por cierto Lo he hecho Perfecto Mira por mí Vale, buena Me ha visto, ¿no? Bueno Estuneado Está ahí Vale El compi está reparando motor O sea que perfecto Solo queda uno Va por él, eh Y está herido Vamos a ver esto ¿El qué? Tres mil algo, creo Ojo Vale Vamos a seguir reparando esto Queda nada para terminarlo, eh Aunque ha pillado el compi Pero bueno Vale Vale, viene este a ayudarnos Perfecto Vale, reparamos esto Y vamos, eh Está, está con la posesión Hay que ir ya Vamos, vamos para allá Vale, le va a campear, ¿no? Bueno, aquí está este Es que tiene la moto Siga, no O sea Si le campea Rápido ¿Mira por mí? Sí Quita de medio Buah, que la rompe Creo que me pilla, eh No me pilla, no Bueno, bueno Han abierto puerta ¿Cuál? Aquí no hay, ¿no? Ah, sí, sí Está campeando la puerta Han abierto la otra, entonces Rápido No llego, eh Así que Vale, tengo agilidad Ahí está Perfecto Buah, qué buena, eh Dios Ha estado tenso el final, pero Que lo hemos conseguido Menos mal Vamos a ver qué tal Vale Dos pepitas La experiencia Bien Vamos a ver Qué le sucede al compi Porque le tiene detrás, eh Buah, lo tiene muy complicado ya Nada Creo que no llega Tiene súper complicado No, no, no No llega, no llega Ni de broma Ya está Un segundo Ya queda Tenía la trampilla, chaval No puede ser Tiene la trampilla al lado Y no la ha visto Buah Pues nada Muy buenos puntos Pues nada, chicos Hasta aquí esta primera partida Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Bueno, chicos Pues residencia familiar Residencia yamaoka Partidita con el deterioro Vamos a ver qué tal Hace tiempo que no juego Con este asesino Y Y bueno Pues eso, ¿no? Vamos a ver Qué tal se da con este asesino Que ya os digo que hace bastante Que no juego con él Y es bastante complicado, eh Vamos a ver A ver Ah, bueno No sé por qué ahí no choca Pero bueno Están aquí Matada Se va a tomar por saco Bueno Le he visto, tío Pero Tú, pero What? Pero ¿Dónde estaba? Estoy flipando, eh O sea Ni idea de dónde estaba Ah, vale Ah, vale Bueno Y le da tiempo de llegar Increíble Vale Este generador Vale Bueno Bueno, ha colado Bien Vale Buena, buena Un poquito con linternas Y con el generador Ese de ahí También Me lo han hecho Pero Pero ¿Por qué no bota? En las cosas No entiendo Porque se deslizan Medio rebotar A veces ¿Qué tal? Vale Vale, tío Míralo Míralo Pero 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 ¿Qué pasa? Tío No rebota Vale Bien Vamos a colgar a este Ya otra vez Se me están reparando Todo Mira Otra vez Nada Es increíble Esta partida está complicada ¿Dónde se meten, tío? Es que no entiendo Vale Han puesto Bueno Uf No le da de milagro, tío Bien Pero ¿Por qué no le doy, tío? No le doy por nada Buena Me han hecho otro generador, eh Ojo Vale Barbarco y chile ahora A ver Uno allí Y otro allí El de allí me da igual Voy a por este No le doy por nada Imposible Vuelvo Vuelvo Ahí está Vale Esta es la sesión En lo malo Ok Ok Y no le doy Bien Ah, que tenía La agilidad Buena Buena esa Vale Vale, colgamos rápido Ok, ok Hay uno ahí Está curándose Vale, bien Suelo otro Perfecto Patada esto ya Nice Lo colgo por este lado Ahora Vale Hay que volver, eh Está reparando Voy al generador, eh Me da igual Vale Este Se va donde quiere Ok Patada esto Esto fuera Hombre ¿Qué tal, tío? Pero ¿por qué no bota, tío? Es que es increíble, macho Que hace lo que quiere Este asesino, eh Por si me cabrea tanto No me gusta nada Cuando hace lo que quiere, tío Vale Marcas Aquí está ¿Sprint? No Vale Vale Nada Posible Vuelvo otra vez Están en este Están en este o en el otro Están en este a lo mejor, en este o en el otro Nada Vale, bien Justo, eh Justo cuando lo iba a reparar Colgamos el tirón Aquí Están los tres allí Perfecto No me rompo esto ya Cuando no le veo al pavo Vuelvo para allá, eh Efectivamente lo salvan Vale, está He visto a ese Me han visto, eh Ah, no Me he patado ya No hay nadie más Qué raro Vale En fin Ese ganador está Pero nada, eh Aquí ha venido alguien A ver Mira, la marcas ha ido ya Pero por qué no vota, tío Vale, bien No tengo que a veces Se le desliza en vez de votar Eh He escuchado a alguien Míralo Qué rata, chaval Ah Casi Chungo No ¿Cuál me han hecho? Ah, ese Estaba claro Pues ahora sí que me han Fastidiado bastante, eh Porque tengo este Y esos dos Ahora sí que voy para allá Vale Vale, las marcas Había alguien, eh Voy a ese Ah, intacto Y las marcas de... Míralo Qué buena Bien, pues este Creo que muere ya, ¿no? Si no me equivoco Creo que sí, a ver Efectivamente Hay dos allí Y otro por aquí cerca, eh Porque no le veo Nada Han empezado este Están las marcas Me voy a llevar para allá Y no No voy a ir Vale O sea, increíble Vamos a por este Vale Vale Se lleva una, eh ¿Qué? Pero En fin Buena, buena Voy a intentar Voy a intentar Tumbar a este Aunque están ir reparando Creo No sabe ni cómo Míralo Qué buena Ya le hemos hecho a este Colgamos el tirón Rápido Está curándose Uff Vale, bien Ojo que la liamos Parda, eh Al final Al final Se les complica Esto a ellos, eh Está reparando El pavo Ah, no La ha salvado A este muere También Buena Voy a por este Ahora A ver si lo tumbo Sí, es mío Bien Buah, ojo Que al final Echamos la partida Madre mía Bien Bien A ver A ver si veo al otro No le veo Tú Increíble Se me escapa Por la trampilla El generador Este está A nada Le da un toque Ahora dónde está La trampilla Mírala Rampo esto ya Uff Ojito Igual se me escapa Por una puerta ¿Dónde está la otra? Ahí Buah Están súper lejos De momento No está ahí Uff Lo veo complicado esto Yo creo que se me escapa Yo creo que se me escapa Tío Las demás puertas Súper lejos Además Guau Ojito No rebota Perfecto ¿Estará abriendo aquí? No Estará en esa hora Seguro ¿No? Míralo No llego Es increíble La potra que tiene Tío Que las tenía demasiado lejos Tío Era Mala suerte Me tengo que tocar Así las puertas Pero bueno No ha estado mal La partida Ha estado bastante bien Uff Me he quedado una De completar el desafío Vale Subo plata Ok Pues ahí estuvo 37.100 Puntillos Pues nada Chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De Dead by Daylight Ya sabéis que si os gustan Mis vídeos Lo podéis apoyar Con vuestro like Vuestro comentario Y suscribiros Que con eso me dais un montón Un saludo a todos Soy Vision Chris Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós